Mi nombre completo es Liliana Romero Resendiz y actualmente soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Química en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad de México, y también soy investigadora senior, Marie Curie, en la Universidad de Bournemouth, en Inglaterra, y soy investigadora honoraria en la Universidad de Birmingham, también en Inglaterra. Listo, y bueno, ¿cómo fue? Me gustaría que nos platicaras un poco, ¿cómo fue? ¿Por qué te interesaste en la ciencia? ¿Cómo fue tu primer acercamiento? Ay, pues es una historia que a mí me encanta, gracias por preguntar. Voy a tratar de decírtelo rápido, porque yo sé que estás muy apurada. Pues mira, desde niña yo siempre fui muy curiosa, pero había algo en especial, o sea, yo preguntaba de todo, pero había algo en espacial que me llamaba mucho la atención, y eran las estructuras, por ejemplo, los puentes. Hasta la fecha todavía estoy maravillada con los puentes, los edificios que son muy altos, o por ejemplo, en México cuando temblaba, yo decía, ¿cómo le hacen para que un edificio tan alto, por ejemplo, la Torre Latinoamericana, que se mantenga en pie? Me llamaba mucho la atención. Entonces, de niña, yo no tuve un modelo en ingeniería. Te platico rapidísimo. Yo vengo de una familia enorme, mis abuelos tuvieron 20 hijos, todos mis tíos y tías tuvieron hijos desde muy temprana edad. Familia enorme, enorme, y yo soy la primera con carrera universitaria. Entonces, no tuve un modelo en ciencia, o un modelo en ingeniería que me guiara. Entonces, yo hablaba de lo que conocía, ¿no? Y pues todos hemos escuchado de arquitectos o arquitectas, ¿no? O sea, todo mundo sabe qué es. Entonces, cuando yo era niña, yo decía, como me gustan las estructuras, yo quiero ser arquitecta o estudiar ingeniería civil. Y esa es la razón por la cual, cuando entré al CECIT, que le llaman vocacional, ¿no? Es como la prepa, pero del Politécnico, me fui a esa escuela, que es el CECIT 7, porque tienen una carrera técnica en construcción. Para mí significaba el primer paso para después ser arquitecta, por ejemplo. Pero cuando estaba por ahí del quinto semestre, más o menos, nos dieron un recorrido por las opciones y ahí vi que había una opción llamada soldadura industrial. Yo no sabía nada de soldadura, nadie en mi familia, pero se veía muy divertido. Y dije, bueno, me meto aquí y si no me gusta, no pasa nada, en la universidad puedo cambiar. Entonces, ya estando en soldadura, ahí tomé mi primera materia de metalurgia. Metalurgia es la ciencia y el desarrollo de metales. Desde la naturaleza, es decir, la mina, los minerales, hasta el uso final, por ejemplo, un barco, un avión, un cohete espacial, etc. Entonces, ahí en esa carrera técnica tuve mi primera asignatura de metalurgia y la profesora se dio cuenta de que me gustaba muchísimo. Y ella, por primera vez en mi vida, fue la persona que me dijo que existe toda una ingeniería dedicada nada más para metalurgia. Fue gracias a ella que lo supe. Y bueno, fui a EZIQI, que es la escuela del Instituto Politécnico Nacional, donde hice mi ingeniería a entrevistar estudiantes y profesores. Y me encantó. Así como cuando te enamoras fulminantemente y dices, este es el amor de mi vida, me gustó, me encantó. Y fue así que empecé a dedicarme a la metalurgia. Y pues desde la licenciatura hasta mi maestría, mi doctorado y lo demás, ya llevo yo creo que más de 14 años dedicada a la metalurgia. Claro. Y bueno, ¿por qué no hay tantas mujeres que se dediquen, niñas que se encaminen a estas carreras? ¿Qué nos puedes decir en tu experiencia? Otra magnífica pregunta. Bueno, te platico rápido que metalurgia es una de las ingenierías que tiene uno de los mayores sesgos de género. Para que te des una idea, en mi primer semestre, o sea, empezando la ingeniería, éramos 148, 146 estudiantes, más o menos. Y yo solo puedo recordar otras dos mujeres y yo. O sea, tres de casi 150. Es un sesgo de género grandísimo. Y yo creo que la razón es que esta ingeniería está asociada con cosas que se consideran rudas. Por ejemplo, metales, ¿no? Los metales uno lo piensa como, bueno, estructuras grandes, pesadas, a veces sucias, ¿no? Trabajar con los metales. Y entonces yo creo que se debe a barreras culturales. A que desde niñas generalmente se nos educa para que seamos delicadas, bonitas, para cuidar a otros, ¿no? Pero no se nos educa generalmente para ser líderes, para ser fuertes, para ser creadoras. Entonces creo que culturalmente choca la idea de una mujer trabajando con algo rudo, como metales, choca con la idea de tienes que ser delicada. Entonces creo que es más bien una barrera cultural. De hecho, no creo. Estoy segura de que es una barrera cultural porque físicamente, es decir, mi biología, mi fisionomía o mi mente o mis habilidades jamás, ni una sola vez, nunca me han limitado para hacer nada de ingeniería metalúrgica. Nunca ha habido ninguna limitación real y yo creo que esa es la prueba de que es debido a aspectos culturales, no reales. Entonces los podemos rebasar. Perfecto. Y ahora sí, platícanos, por favor, ¿qué consiste tu proyecto por el cual fuiste premiada por Tres Gemas? Claro, gracias. Bueno, el proyecto se llama AIA, es A-I-H-A y entonces AIA significa acero inoxidable, heteroestructurado y antimicrobiano. Entonces te platico rápido. Heteroestructurado significa que es un material que combina zonas diferentes. Por ejemplo, una zona muy suave o flexible con una zona muy dura y resistente. Y así al juntar muchas de esas zonas diferentes y ponerlas juntas en un mismo material, es que creamos una combinación de un material que es hasta seis veces más resistente y más durable que el acero convencional. Al mismo tiempo es muy flexible, es decir, le podemos dar diferentes formas y entonces eso es heteroestructurado. Es decir, que une zonas diferentes para mejorar las propiedades. Como dije, nuestro primer prototipo, que ya está en proceso de registro de patente, resultó ser hasta seis veces más fuerte y durable que el acero convencional. Y además de esto es antimicrobiano. Antimicrobiano significa que lo puedes tocar y no te va a contagiar de enfermedades. Por ejemplo, de coronavirus, influenza, de salmonella, etcétera. Y el primer prototipo comenzamos a hacerlo con acero. ¿Por qué con acero? Porque la idea era demostrar que con el campo de materiales heterostructurados podemos volver cualquier metal convencional a convertirlo a algo con mayor eficiencia. Y entonces me quedé pensando y dije, bueno, el acero está en todo, ¿no? En cada barco, en cada automóvil, en la estructura de la casa. Entonces, por eso fue el primer objetivo, convertir un metal convencional entre algo más eficiente. Ahora, la idea de por qué es más eficiente es porque cuando un metal es más resistente, quiere decir que también tiene una vida útil mucho más larga. Y eso quiere decir que reduce el costo de mantenimiento y el costo de reemplazo. Y también reduce la cantidad de desechos que se generan para la naturaleza. Entonces, es menor impacto ecológico. La otra razón es porque cuando un metal es más fuerte, puedes usar una cantidad más chiquita para la misma aplicación. Por ejemplo, imagínate la cubierta de un barco que esté hecha de placas de acero. Si cada placa, vamos a imaginar algo, que cada placa pesara 100 kilogramos. Si las puedes hacer más delgadas porque el material es más resistente, quiere decir que en lugar de 100 gramos, esa placa a lo mejor va a pesar la mitad, a lo mejor 50 kilogramos, dije gramos, perdón, kilogramos, a lo mejor va a pesar la mitad. Y eso quiere decir que el barco o el auto o el avión van a gastar menor cantidad de combustible y eso también genera menor cantidad de gases contaminantes al ambiente. Entonces, esa es la razón por la cual el material es más eficiente y más ecológico. Ok. Y por ejemplo, ¿qué aplicaciones puede tener este material? Ok. Pueden ser aplicaciones en espacios y transporte público. Por ejemplo, imaginemos el metro o el autobús y cuando te estás sosteniendo del tubo, sabes que ese tubo tiene una vida útil mucho más larga y además no te contagia de enfermedades. También puede ser en escuelas, en hospitales, por el tema de bioseguridad y de nuevo, que es más durable. Puede ser además en producción de alimentos. El hecho de que no permita la acumulación de bacterias puede ayudar a preservar de mejor manera la comida y también puede ser usado en estructuras, como el ejemplo que te ponía del avión o del barco, del automóvil o incluso de de un edificio donde se pueda usar menor cantidad de material porque al final va a ser mucho más resistente. Y bueno, nada más para agregar algo, me gustaría decirte que el haya se produce con un costo yo creo que menor de fabricación y la razón es que el acero convencional, por ejemplo, el que está en nuestras casas, en las famosas, los famosos castillos, requiere tratamientos térmicos, es decir, subir la temperatura y esos tratamientos térmicos van de alrededor de cuatro horas y los más largos que conozco hasta 72 horas. Pero nuestro acero se puede producir en ese tratamiento térmico se puede reducir a sólo 5 a 30 minutos. Entonces es un ahorro energético y de tiempo muy grande que también por supuesto implica menores, menor contaminación al ambiente y además de esto se produce con infraestructura con la que ya se cuenta actualmente. Entonces las industrias manufactureras que hay en México o en el resto del mundo no tienen que gastar dinero extra en instalar infraestructura nueva. Entonces eso está muy bien porque asegura una transición muy fácil del prototipo que tenemos hoy en día al futuro donde ya pueda ser producido a gran escala. Perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, ahora, ¿cómo sentiste tú esta sinergia con tus colegas? Tuvieron algunas convivencias. Yo lo que he visto es que hay muchas científicas haciendo cosas muy interesantes, pero están un poco disociadas. Creo que este tipo de premios les ayuda a ustedes para visibilizarse entre ustedes y para que también la sociedad les hagamos este reconocimiento, visibilizar esta gran labor que ustedes hacen. Me gustaría saber cómo tu punto de vista de cómo viviste esta premiación y todo lo que llegó a cabo. Gracias. Pues honestamente, yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido hasta el momento. Este pues gracias al proyecto de tres, bueno, la convocatoria de tres M veinticinco mujeres en la ciencia. Tuve la oportunidad de conocer al menos a las ganadoras mexicanas. Me faltaron las internacionales, pero las ganadoras mexicanas las admiré mucho. Desde que leí sus trabajos ya las admiraba mucho y cuando las conocí en persona, me di cuenta de que al intercambiar historias, todas hemos tenido pues digamos que que rebasar barreras como mujeres en la parte de ciencias e ingenierías. Y ahí fue cuando me volví incluso más empática y me di cuenta de que absolutamente todas las mujeres en el campo de STEM tenemos que rebasar algunas barreras y es nuestro deber apoyarnos. Es nuestro deber visibilizarnos entre nosotras y apoyarnos. Y fue muy bonito porque todas nos llevamos muy bien y de hecho ya estamos planeando cómo hacer convenios para intercambiar equipos, para intercambiar material entre nuestras universidades o nuestras empresas. Ya estamos empezando, ya estamos viendo cómo intercambiar también estudiantes, por ejemplo. Y la otra lección que me dejó, que creo que es muy valiosa, es que la mayoría de las ganadoras, al menos las mexicanas, son del área biológica. De hecho, todas excepto yo. Yo soy del área de metalurgia. Pero me dejó una excelente lección el hecho de darme cuenta de que compartir ideas tanto de ciencia como profesionales y personales con personas de diferente área son ideas complementarias. A veces nosotros tratamos de enfocarnos en resolver una necesidad desde nuestro punto de vista, pero ese punto de vista es sesgado porque nosotras somos expertas en un área. Pero cuando platico, por ejemplo, con las otras ganadoras de ciencias biológicas o ciencias de la vida, me di cuenta de que ellas tienen otras perspectivas, que si las junto con las mías, me da mejor conocimiento y me da mayor comprensión. Y yo creo que ellas tal vez sintieron lo mismo desde mi punto de vista, que es más ingenieril. Entonces es un buen complemento y yo creo que fue una estupenda oportunidad para hacer esa sinergia, ¿no? Para unirnos más y trabajar juntas. Y bueno, hablabas, Liliana, se barritó un poco de barreras. Me gustaría saber, pues, ¿qué barreras has tenido que enfrentar y superar? Gracias. Pues principalmente culturales. Por ejemplo, muchas personas, de verdad, muchas personas, cuando yo les platico de soy ingeniera metalúrgica, uno de los primeros comentarios que recibo desde hace muchos años, es una carrera de hombres. Y entonces es una barrera cultural, ¿no? Precisamente por esta parte de cómo una mujer puede estar haciendo algo que suena rudo, ¿no? O que a lo mejor es sucio o es pesado. Entonces, principalmente han sido culturales. Por supuesto, yo estoy convencida de que nadie me lo ha dicho con ninguna mala intención. Más bien es a veces estos estereotipos están tan normalizados que ya no nos damos cuenta, ¿no? Y a veces hacemos comentarios sin realmente notar las implicaciones. Pero ante todo estoy muy feliz porque esos comentarios me hacen estar incluso más segura de que lo que estoy haciendo es importante. Porque al rebasar esas barreras y, por ejemplo, mediante esta oportunidad, puedo llevar el mensaje a muchas niñas y a muchas adolescentes y decirles que pueden romper la barrera que sea, que pueden hacer todo lo que quieran y que no se tienen que parar por nada, siempre y cuando sea algo que aman y algo que les gusta. Entonces, me siento muy feliz. Ahora, cuando escucho estos comentarios que tienen que ver con estereotipos, lo primero que pienso es, qué maravilla, porque tengo enfrente de mí otra persona a quien le puedo ayudar a ver que esos estereotipos se pueden romper. Y entonces me da alegría. Qué bonito. Muchas felicidades. Gracias. La sección para la que van a esta serie de entrevistas se llama Lo que yo quiero. Me gusta hacer esta pregunta al final de qué es lo que quiere Liliana Romero. Ay, muchas gracias. Es que qué bella pregunta. Pues mira, mi respuesta tal vez te va a sonar un poco, a lo mejor hasta infantil. Al me suena como cuando le preguntas a un niño o una niña y te dice quiero ser astronauta, pero aún así te la voy a decir porque me viene del corazón. Lo que yo quiero es, desde hace muchos años, sueño con ser la mejor metalúrgica del mundo. Yo la metalúrgica es el amor de mi vida. No hay nada que me apasione más que la ciencia y el desarrollo de metales. Y estoy trabajando muy duro para eso. Y yo creo que es posible. Yo creo que las mujeres tenemos todas las armas para lograr lo que queramos. Entonces, ese es uno de mis sueños. Y mi segundo sueño es saber que los desarrollos científicos y tecnológicos que hago puedan ayudar a la sociedad. Por ejemplo, que haya en el futuro yo pueda verlo en una escuela, en un hospital, en un autobús. Eso me va a hacer saber que lo que estoy haciendo vale la pena para ayudar no solo a la sociedad mexicana, sino del mundo. Porque este es el primer material en su tipo en todo el mundo. Entonces, el alcance va más allá. O por ejemplo, ahorita ya estoy trabajando con mi equipo en aplicar esta parte de materiales heterostructurados, pero ahora en aleaciones, es decir, metales combinados de base titanio. Y entonces estos van a ser mucho más fuertes, pero también van a ser biocompatibles. O sea, no son tóxicos para el cuerpo humano. Y eso quiere decir que en el futuro vamos a poder tener implantes ortopédicos que no nos dañen a la salud a largo plazo y que además sean más resistentes para que no haya ninguna falla mecánica. Eso mejoraría muchísimo los implantes ortopédicos que tenemos actualmente. Y entonces pensar en eso y pensar que a futuro a lo mejor voy a ver a personas usando esos implantes de bajo costo y seguros y resistentes en un hospital público, por ejemplo, a mí me llena de emoción, ¿no? Sentir que puedo ayudar a alguien con estos desarrollos es también la motivación del día. Súper. Pues muchísimas gracias Liliana, no solo por la entrevista, sino por todo este, por tu trabajo, por tu trabajo, por la representación de la sociedad. Muchas felicidades por todo este trabajo que aportas. Y pues nada, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias Marta, me encantaron tus preguntas y la pasé muy bonito.